¡Suscríbete! Sin embargo amigos, para hacer este easter egg es súper sencillo, lo único que tenemos que hacer es llegar a ronda 45 Y digo sencillo simplemente porque el hecho es simplemente llegar a ronda 45 Aunque la verdad, si es que no te sale la Raygon, creo que sí es bastante difícil llegar a esta ronda Como quieran amigos, una vez que lleguemos a ronda 45, lo único que tendremos que hacer es entrar en el modo Dark Eater Una vez aquí amigos, tendremos que venir a la zona de Quick Rebuy y vamos a ver que va a comenzar a temblar toda la pantalla Una vez que veamos que está todo temblando, afuera del mapa vamos a ver un gigante que comienza a destruir árboles Prácticamente está pasando del lugar y se está abriendo el lugar para ir hacia otra ubicación Es algo raro amigos, y esto me recuerda al easter egg de Sexbow En el cual tendríamos que llegar a ronda 50 y veíamos un monstruo fuera del mapa Pero así amigos, prácticamente eso sería todo Así que nada amigos, espero que les haya gustado Recuerden simplemente a ronda 45, Dark Eater y vamos a ver a este gigante fuera del mapa Muchas gracias por ver, nos vemos en un próximo video Bye, bye Gracias